Música Con su venia diputado presidente la reserva en artículo 108 del dictamen con proyecto de decreto por el que se expide la ley de industria eléctrica en el que propongo sustituir la palabra subastas por licitaciones de las fracciones 8 y 9 de dicho artículo, toda vez que la subasta es una figura mercantil y la licitación detona un procedimiento administrativo que obliga a mayor control institucional yo sé que se va a ignorar esta reserva, sin embargo me permito hacer la siguiente reflexión ayer ya no la pude hacer porque no tenía la voz suficiente pero quiero dirigirme a la gente que nos pudiera estar viendo todavía a estas horas y comentarles que la esperanza para echar atrás esta reforma constitucional que es un despropósito, pues es la consulta popular en Morena, el movimiento de regeneración nacional que encabeza Andrés Manuel López Obrador estamos trabajando miles de hombres y mujeres que no nos resignamos a que este país se haga pedazos frente a nosotros por la corrupción, el desempleo, la violencia y la desigualdad por eso nosotros queremos llamar la atención acerca de estas reformas secundarias que tienen como origen las reformas del artículo 25, 27 y 28 constitucionales en la que Enrique Peña Nieto y la mayoría irresponsable del Congreso de la Unión permite que empresas privadas, particularmente las extranjeras se lleven la riqueza petrolera, la refinación, la petroquímica, el gas y la industria eléctrica una vergüenza, cuando Lázaro Cárdenas en el 38 hace la expropiación del petróleo y ahora Enrique Peña Nieto les devuelve, no nada más el petróleo sino además el gas y la industria eléctrica hay que explicar muy bien como la reforma hacendaria va vinculada directamente con la reforma energética son dos decisiones de Enrique Peña Nieto que persiguen o complementan el mismo fin es decir, lo grave, como se decía ayer no es lo ideológico ojalá nada más fuera un asunto patriótico ya de por sí es grave el problema histórico lo complicado es que la reforma hacendaria recuperará el dinero que dejará de entrar por Pemex lo va a recuperar de los bolsillos del monedero de las señoras de la cartera de los trabajadores y de los bolsillos del pueblo por eso la reforma hacendaria inventa cualquier cantidad de impuestos a la clase media al empresariado promedio a los profesionistas inventa el régimen de incorporación fiscal que de veras es algo gravísimo en contra del pequeño comercio porque le da trato de medianos contribuyentes a la miscelánea a la farmacia a la tlapalería a la lavandería a la papelería a la tlapalería a la carnicería a los mercados públicos mientras a Televisa en 2013 le devuelven 3 mil millones de pesos la Secretaría de Hacienda hace una devolución tan escandalosa como la que estoy citando hay que recordar que Pemex todavía en 2014 y concluyo diputado presidente todavía en 2014 Pemex fue el gran contribuyente aportando prácticamente 40 centavos de cada peso de todo lo que gasta el gobierno es decir con toda la corrupción que hay en Pemex empezando por su sindicato y por el dispendio que hay en los gastos del gobierno Pemex aporta 40 centavos de cada peso de lo que gana una enfermera o un médico del Issste o del IMSS Pemex aporta 40 centavos de cada peso de la construcción de una carretera de un hospital público o de una escuela pública Pemex aporta 40 centavos de cada peso de lo que cuesta una patrulla una luminaria una banqueta o la pavimentación de una calle ¿de dónde va a salir ese dinero si Enrique Peña Nieto ha decidido que ese dinero se va a ir a empresas privadas extranjeras? La respuesta es muy sencilla y está en la reforma hacendaria es decir más gasolinazo deuda pública la invención de cualquier cantidad de impuestos y contribuciones al pueblo en general y eso lo tiene que tener muy claro el pueblo de México y por último y con esto concluyo diputado presidente quizá lo más grave ha sido la traición a su palabra de Enrique Peña Nieto de no subir o no imponer IVA a los alimentos el primero de enero de este año no nada más subieron el alimento para mascota los refrescos y la comida chatarra subieron más de 100 productos de la canasta básica más de 100 productos de consumo generalizado subieron entre un 8 y un 14% quebrantando la promesa del PRI y de Enrique Peña Nieto y de Videgaray y de toda esta pandilla de irresponsables de no lastimar la economía social y popular diputado presidente yo por último nada más le pido que integre el texto que le dimos en tiempo y forma al diario de los debates es cuanto así será con gusto diputado gracias